La parroquia está sin parar desde el primer momento. Caritas no ha cesado su actividad. De la parroquia la verdad es que me ha sorprendido porque no hemos podido parar un momento. Hemos estado bastante unidos a través de los grupos de WhatsApp. El sacerdote desde la iglesia y a través de la televisión local, por eso nos hace catequesis, nos hace exposición, nos hace la armilla. En Caritas se ha seguido atendiendo a las personas más necesitadas. Desde el grupo de confirmación hemos seguido trabajando online y creemos que se ha abierto una nueva forma de educar. Me ha servido para acercarme a Dios. Me ha dejado de lado las carreras, las prisas, y hemos tenido mucho tiempo para reflexionar, para pensar. Y me ha servido también para darme cuenta de la falta que me hace la comunidad parroquial. Es como tu segunda familia. Tengo nostalgia de comunidad parroquial. ¿Qué es lo que echo de menos? Sobre todo a nivel de catequesis, el contacto con los niños, el poder estar con ellos y seguir ese seguimiento y ese contacto y el intentar transmitirles la fe. Asistir a la Eucaristía, el poder comulgar sacramentalmente y el poder confesarme. A los niños se les están enviando actividades que las puedan hacer desde casa para que puedan seguir con esta catequesis. Bueno, estamos súper contentos de poder volver a nuestra casa, a nuestra parroquia de San José, y de ver cómo todo el personal que hasta ahora no había podido venir viene, pues como nos indican las autoridades, con mascarilla, siguiendo el orden para sentarse, para comulgar. Dando nuestro apoyo al párroco, porque gracias a él esta parroquia no para. Hemos puesto en marcha el sistema este que se llama Dono a mi Iglesia. Colaborar con la parroquia es imprescindible, con la conciencia de que es nuestra segunda casa, nuestra segunda familia y que hay que mantenerla. Es una oportunidad para plantearnos la aportación mensual y fija de lo que sea, de lo que cada familia o cada persona pueda aportar, pero la parroquia la mantenemos nosotros. Yo también soy parte. 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 Gracias.